Muestras gratis de macadamia. Siempre las damos en nuestra tienda Belleza Total RD, tanto Miraflores como la zona oriental. Vienen en bolsas de una libra, un kilo, una bolsa completa vale 900 pesos, incluye envío gratis a cualquier parte del país y también la vendemos al detalle. Así, esto no es macadamia, esto es pistacho, el cual también vendemos. La macadamia y el pistacho al detalle la vendemos en 100 pesos. Y estas son las muestras gratis para que usted la pruebe porque nosotros vendemos probando y comprobando que tenemos los mejores productos, la mejor calidad. No solo vendemos las nueces de macadamia, sino que también vendemos el aceite de macadamia de altísima calidad. Nuestras macadamias se descascarillan todas las semanas para garantizar su frescura. Porque la macadamia cuando está en su cáscara, en la costra, en la que viene, que también la podemos vender así si usted lo solicita, pues se mantienen frescas por muchísimos años, pero esta está recién sacada de la costra. Ya sabe, Tienda Belleza Total RD, Santo Domingo y envíos a todas partes del país.